Les contamos que una mujer de 68 años de edad fue baleada en los exteriores de un centro comercial ubicado en el norte de Quito. El presunto responsable es un ciudadano extranjero que fue detenido minutos más tarde por la Policía Nacional. Consternados quedaron las personas que transitaban por la avenida Amazonas y Naciones Unidas cuando el pasado sábado 1 de febrero, aproximadamente a las 13 horas con 30 minutos, unos individuos intentaron presuntamente robarle la cartera a una señora y le propinaron tres disparos. Un balazo fue en la cabeza. Al momento la Policía Nacional realiza las investigaciones necesarias para determinar el móvil del incidente y dar con el paradero de otras personas que podrían estar involucradas en este hecho delictivo. Según el general Fausto Salinas, comandante de la Policía de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, personal del servicio preventivo activó el protocolo de actuación logrando la aprehensión de un joven extranjero en la avenida 10 de Agosto y Colón. Fue detenido en un taxi. Nuestras unidades policiales, en forma ininterrumpida, cuando ellos salieron, siguieron a la moto y después este ciudadano se bajó de la moto, abordó un taxi y en ese taxi fue interceptado por nuestras unidades policiales. En poder del detenido se encontraron prendas de vestir, tres casquillos, dos balas y un revólver. No, no tiene antecedentes penales. Estamos verificando desde cuándo está aquí. Parece que tiene 19 años. Vamos a comprobar todos los datos que se refieren desde cuándo ingresó al país, qué relaciones tiene con otras personas y eso está en proceso de investigación. Siguiendo con el procedimiento, tras la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía inició la instrucción fiscal de 30 días. Según mencionaron en su cuenta de Twitter, el ciudadano venezolano Adrián G. de 19 años tendría prisión preventiva por el presunto delito de asesinato. Tras el hecho, la mujer de 68 años fue llevada a un hospital cercano. Pese a los esfuerzos de los médicos, la mujer falleció horas después. Son cuatro hijos, ventajosamente ya todos los casados. La señora tenía 68 años, Mariana. En medio del dolor de los familiares, por la partida inesperada de la amiga, la madre, la abuela, sus familiares solicitan que se haga justicia. Informó Patricia Aldaz.